Hoy vamos a recordar uno de los rostros más bellos que ha tenido el cine nacional, la gran Iracema Dillian. ¿Me acompañas a saber qué fue de? Iniciamos. Durante la época de oro del cine mexicano llegaron al país cientos de actrices extranjeras que impactaron al público. Una de las más admiradas fue Iracema Dillian. Su rutilante belleza y sus ojos azules cautivaron a toda una generación. Pero además, Iracema fue una actriz valiente y arriesgada para su época, ya que no le daba miedo interpretar papeles fuertes como el de lesbiana que hizo en Muchachas de Uniforme, donde su personaje se enamoraba del personaje que hacía Marga López, o vestirse de hombre en Pablo y Carolina junto a Pedro Infante. ¿Me acompañas a ver qué fue de Iracema Dillian? Iracema Dillian fue una actriz brasileña de origen polaco que triunfó en el cine mexicano en los años de la llamada Época de Oro y que tuvo como galanes a los ídolos del cine de esa etapa de la talla de Pedro Armendariz o Pedro Infante. Nacida en Río de Janeiro, en Brasil, el 27 de mayo de 1924. Fue hija de un diplomático de la Embajada de Polonia en Brasil. Debido al trabajo de su padre, que tenía que viajar por el mundo, Iracema vivió en diferentes ciudades durante su infancia y adolescencia. Fue durante una estancia en Italia que la belleza de la joven llamó la atención de los productores cinematográficos de ese país, debutando ni más ni menos que con Vittorio De Sica en la película Magdalena, cero en conducta, en 1940. Durante los siguientes años, trabajó para De Sica, Ricardo Freda y Mario Soldati, junto a los actores más reconocidos de Italia. Apareció en cuatro películas españolas entre los años de 1946 y 1949. Antes de mudarse a México, junto con su esposo, el productor y escritor cinematográfico italiano, Arduino Mayuri, con quien se casó en 1950, y tuvo una hija, Corala Mayuri, quien también se dedicaría a la actuación. Su debut en las pantallas mexicanas ocurrió en 1951, en la cinta Muchachas de Uniforme, dirigida por Alfredo B. Crevena, protagonizada por Marga López, y una de las primeras cintas de producción nacional en abordar el tema del lesbianismo. Está basada en la obra del alemán Ritter Nerestand, y cuenta la historia de Manuela, encarnada por Irasema Dillian, una muchacha humilde que ingresa a un internado religioso, y termina enamorándose de Leticia, interpretada por Marga López, una de sus maestras. La joven es señalada y atormentada por la culpa, termina su vida de forma trágica, una cinta muy polémica y censurada, aunque recientemente una copia fue restaurada por la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1952, Irasema Dillian fue nominada a un premio Ariel, a Mejor Actriz por la película Paraíso Robado de Julio Bracho. En ella, la actriz protagonizó al lado del galán Arturo de Córdoba. El tema de la cinta trataba la morbosa y mal vista relación entre un maduro profesor y una jovencita a su cargo. En el film, también actuaban María Douglas y Ramón Gay. Cabe destacar que el premio no se lo ganó Irasema, sino Dolores del Río, por su magnífica actuación en Doña Perfecta. Después de Paraíso Robado y ha convertido en estrella del cine mexicano, Irasema filma una serie de películas importantes que incluyen Angélica en 1953, un melodrama de cabaret con Carlos Navarro, con quien volvería a trabajar en tres films, debido a su buena química como pareja. También filmó La Cobarde en 1953, junto a Ernesto Alonso y Andrea Palma, en la que le da vida a una bella joven que es asediada por los hombres. Otras películas importantes de su carrera son Las Infieles de 1953, dirigida por Alejandro Galindo, que hablaba, como su nombre lo dice, de la infidelidad femenina. En ella actuaban también Armando Calvo, Rita Macedo y Rebeca Iturbide. Con Luis Buñuel participó en Abismos de Pasión, película estrenada el 7 de julio de 1954 en el Cine Alameda, donde estuvo en cartelera dos semanas. Para los críticos, esta cinta divide opiniones, pues unos consideran que no merece la pena ni mencionarla y otros opinan que es una obra maestra. En Abismos de Pasión, Irasema trabajó nuevamente al lado de Ernesto Alonso, el galán español Jorge Mistral y la actriz mexicana Lilia Prado. Junto a Pedro Armendariz, Irasema trabajó en 1954 en la cinta Dos Mundos y Un Amor. Esta historia es interesante porque su trama gira en torno a la construcción de la famosa torre latinoamericana de la Ciudad de México, que por aquellos años se construía. Y en la película el personaje de Pedro Armendariz es el arquitecto encargado de levantarla, pero se obsesiona tanto en su sedificación que se convierte en un monstruo que maltrata a su esposa, interpretada por Irasema, quien da vida a una pianista, a pesar de que le asegura que está construyendo por ella la torre más alta de América Latina en cuyo último piso vivirán los dos. En la vida real, la construcción de la torre latinoamericana se debe al arquitecto Manuel de la Colina, así como a Augusto H. Álvarez, quienes no se tiene noticia de haber experimentado un drama como el de Armendariz. En la cinta, Historia de un abrigo de Ming, realizada en 1955, y en 1955, Irasema trabaja al lado de Silvia Pinal, Columba Domínguez y Marielena Marqués. En ella, Irasema da vida a una científica que por entregarse a su trabajo descuida su vida personal. Y finalmente, la última película que realizó en México y una de las más conocidas es Pablo y Carolina, filmada en 1957, una comedia romántica de Mauricio de la Serna junto a Pedro Infante. En esta película, Irasema se vestía de un marinero que intenta resolver el embrollo provocado por una carta amorosa, confundiendo con su disfraz al galán Pedro Infante, quien no sabía si estaba enamorado de un hombre o de una mujer. Esta fue una de las últimas cintas realizadas por Pedro Infante antes de su trágica muerte en el accidente de avión. De manera totalmente accidental, la película cuenta una historia de travestismo y romance homosexual que fue manejado más bien con tintes humorísticos. Luego de esta cinta, Irasema viaja a España, donde realiza dos coproducciones mexicanas, antes de su retiro definitivo de la actuación y de su cambio de residencia a Italia, donde muere, víctima de un infarto el 16 de abril de 1996, totalmente alejada de la actuación. Uno de los aspectos más interesantes de Irasema fue la leyenda negra que persiguió como estrella activa en los movimientos falanguistas de Italia y España. Se dice que gozó del beneplácito de Franco y de Mussolini y es justo después de la Segunda Guerra Mundial que se muda a México. Algunos dicen que fue una verdadera chica Bond, una agente secreto del régimen nazi, es decir, una espía, aunque no hay información fidedigna de ello. Lo único cierto es que su retiro del cine fue por decisión propia y por su expreso deseo de conservar su vida privada y matrimonio así, privados. No obstante, su hija también es actriz en Italia. Su tipo nórdico nos recuerda a bellezas como Greta Garbo. Se dice que Irasema era considerada la sucesora de la diva sueca con respecto a la perfección de sus rasgos, mismos con los que conquistó e hizo suspirar a millones de mexicanos que la idolatraron. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Pues bueno, deja tu comentario a través de esta plataforma, a través de la opción de comentarios y también me puedes encontrar en Instagram como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos el día de mañana con más información del espectáculo y en el próximo que fue de los famosos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!